El es Gerente General de Impresa. Hoy en Mentores, Luis Hanna. Bienvenido. ¿Cuál considera usted que ha sido la estrategia más importante que aplica Impresa para llegar a sus clientes? Bueno, nosotros tenemos 22 años en el mercado. En este tiempo, en lo que nos hemos concentrado es en nuestro alto nivel de calidad y en el cumplimiento de los tiempos. Al estar en Impresión Digital y al tener campañas, que tú sabes que en marketing normalmente siempre estás corriendo y a última hora, el que tengas alguien confiable en el cual puedas depositar la imagen de tu marca es muy importante en la industria. Y en eso es en lo que nos hemos concentrado y por lo cual nos reconoce. ¿Podría compartirnos alguna experiencia en su labor en esta empresa? Bueno, muchísimas y depende mucho de los clientes. Lo que sucede normalmente es que estás un viernes 5 de la tarde y en ese momento llega una campaña que necesitan implementarla el día sábado en la mañana. Entonces, son tus clientes, necesitas apoyarlos en sus campañas y toca trabajar las horas que haya que trabajar para tener el producto listo. ¿A su juicio cree que el marketing ha cambiado en el último año? El marketing cambia todos los días. Las estrategias, con toda la evolución tecnológica que hay, si no estás al día, te quedas atrás. Es más, debes estar un paso adelante. La evolución ha sido geométrica. Las compañías han tenido que adaptarse a eso. Los diferentes departamentos de marketing también han tenido que hacerlo. Quienes no lo han podido hacer son quienes se han visto rezagados. Y por eso ves muchas marcas que en el tiempo se iniciaron como marcas muy fuertes y luego fueron superadas por marcas nuevas, que tuvieron esa visión de adaptarse día a día a lo que el mercado les iba proponiendo. Bueno, entonces, ¿usted cree que el hecho de adaptarse y estar actualizados es un requisito esencial para que una marca siga en el mercado? Absolutamente. No solamente que estés actualizado, sino que seas sensible a lo que sucede en el mercado. Porque el mercado está lleno de consumidores y los consumidores van evolucionando y cambiando día a día. Tú debes venir a entenderlos, saber cómo piensan, saber cómo van cambiando sus gustos y preferencias. En la medida que conoces eso, vas a poder ir satisfaciendo sus necesidades. Y ese es el momento en que la estrategia de marketing hace efecto. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado en las estrategias, en las campañas de marketing a través del tiempo? Inicialmente, tenías campañas que estaban enfocadas al producto. Luego empezaron a haber campañas que estaban más enfocadas en la satisfacción de necesidades. Y estamos hablando de unos 10 años atrás. Todavía utilizabas campañas que se basaban en lo que le llamaban ATL, es decir, televisión, prensa, revista, un poco los medios tradicionales. Pero en este momento no se concibe ninguna campaña que no sea 360. Es decir, que abarque lo que antes llamaban ATL y lo que ahora llaman BTL. Ya esa división es un poco anticuada. Una campaña que no incluya todos los medios de comunicación con los que puedes entrar, tradicionales y no tradicionales, definitivamente no es una campaña. Muchas veces queremos concentrarnos en la televisión porque es masiva, o en las redes sociales porque están de moda, pero realmente no es ni una ni la otra. Debe ser un complemento. Todas deben estar integradas para que realmente tu campaña tenga éxito. ¿Qué consejo le daría a los estudiantes de la universidad? Si quieren tener un nombre en el mercado, deben ser confiables. Deben ser personas que cuando dicen algo, su palabra es más importante que cualquier contrato que firmen. En ese momento, saben que cuando ellos dicen algo, lo van a cumplir. Van a ser reconocidos, van a ser respetados y van a ser considerados para cualquier proyecto futuro. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Hoy en Mentores, Luis Hanna.